¿Qué dice señoras y señores? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog de su amigo Alejandro Corrales Félix. Acá estamos en el corazón de Sonora, hermosillo. Aquí estamos en la capital resaltando el orgullo agropecuario que hay detrás del serranchero, ganadero y agricultor en estos tiempos. En donde hace 100 años llovía lo mismo que hoy. Solamente que el reto que tenemos como ganaderos y agricultores es, pues, seguir sembrando lo mismo, pero ser más óptimos y alimentar a más personas. Recordemos que hace 40 años en México éramos 70 millones de habitantes, ahorita somos 140 millones de habitantes con la misma agua que cae del cielo y con la misma tierra que ya tiene esta madre tierra. Tenemos que seguir alimentándonos y ser productivos cada vez más eficientes y eficaces. A ver, les voy a poner una analogía. De la tierra que tenemos no le va a salir un brotito más a la otra tierra. Hola, mi gente, hoy estoy acá en la siesta Steak House. Le sé poco al inglés, tú sabedor. Pero lo que yo quiero resaltarles aquí es una emprendedora a través del sector agropecuario. Ella es Ángela Arellano. Pase aquí a Camerino, mi amiga. ¡Qué onda! Bienvenida a su Camerino. ¿Cómo anda? Me da mucho gusto verte. El gusto es mío, oiga, conocer a gente emprendedora como usted, que hace sustento, que hace, pues, que nuestro suelo tenga cosas nuevas cada día. Platíquenos sobre qué significa la siesta, Ángela. Pues la siesta fue el primer lugar donde me abrieron la casa para decirle que, ¿sabes qué? Ven, tráete tu producto. ¿Qué es mi producto? Carne de cordero. ¿Hara cuántos años? Unos cuatro años. Usted, aquí en el estado de Sonora, en Hermosillo, empieza con este emprendimiento de la carne de cordero por necia, por ir con la con, por lo que quiera. Cuéntenos esa historia. Pues, me empieza a graduar de la carrera y mi papá me dice que, oye, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, no sé, ¿qué traes en mente? Pues, que te metes al negocio familiar. Entonces, me metí al negocio familiar. Mi papá es ganadero, ya ha sido. Entonces, empezamos con los cortes del ganado. Él tiene borreos, cata de inidórper. Entonces, me empiezo a tocar puertas y todo el mundo dice que, no, pues es que nadie consume borreo. De que, no, es que apesta, no, es que aquello. Entonces, vengo aquí a la siesta con mi amigo Francisco Lazo y me dice, adelante. Después de recorrer, ¿cuántos negocios? Unos 40. Tocaste puerta en 40 negocios. En 40 restaurantes. Con un producto nuevo. Claro. Y sobre todo, su papá le dijo, este es el negocio familiar, ¿cuál es el valor agregado que Ángela le va a dar? Ajá. Y se le ocurrió llevar a canal a estos borregos. Así es. Y antes, ¿qué hacían con el borrego? Se vendía en pie de cría o se vendía en canal al sur de México. Ok. Entonces, después de 40 restaurantes, llegó la puerta 41, que es la siesta, y que le dijo, bueno, pues va, tópese. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró? ¿Qué fue después de que sí le abrieron la puerta? Pues quedaron encantados. El chef Emanuel, que antes trabajaba aquí, quedó encantado. Francisco también le gustó, pues ya era un platillo internacional, lo que es el rack, y ahora faltaban las demás piezas. Entonces, el tibón, la hamburguesa, la pierna, y todo lo demás. Sí. Aquí en la siesta podemos encontrar cuántos platillos a través del borrego. La hamburguesa de cordero, el rack, y el aguachile. Estos tres son. Yo ya probé los tres, pero ahorita, ¿qué creen? Nos vamos a comer un desayuno que, en lo particular, Ángela me dejó pedir. Es un... Bueno, quédense para que vean las cosas. Pues mire, mi gente, pues mire, mi gente, no sé qué significa para ustedes tener una empresa, o no sé qué significa para ustedes, por ejemplo, que su producto pueda llegar a un lugar tan prestigiado, Ángela, no es cualquier lugar la siesta. Claro. Tiene que sentirse muy privilegiada, pero sobre todo, ese es el proceso que usted pasó a través de no rendirse. Entonces, 40 puertas cerradas, no cualquiera las tolera. No cualquiera. Sí, era un poco frustrante porque eran amigos, eran conocidos, era hacer pruebas, era acercarse, y toma tiempo y esfuerzo, y ver que nadie lo consumía. O te decían, es que está muy bueno, pero no va a pegar. Entonces, yo sí quise rendirme varias veces, pero sabía que era un buen producto. Sí, y sobre todo, ¿de dónde saca fuerzas uno cuando le cierran tantas puertas? Porque usted sabe que le pega no solamente en el ego, y muchas veces uno tiende a convertirse en soberbio y decir, bueno, pues me convenzo de todo lo que me está diciendo la gente. ¿Cuántas cosas buenas para el mundo se han soltado a través de que te cierran 10 puertas o 20? Y quiero sumarle a esto, en esta charla, con una voz, con una mujer emprendedora acá de Sonora. La probabilidad de que un amigo se convierta en tu cliente es nula. Sí, es nula. No existe. Pero la probabilidad de que un cliente se convierta en tu amigo es 100% fértil. Sí, y de verdad que ahorita todos mis clientes se han vuelto a mis amigos, y es lo que me llevo al final del día. Ir a sus lugares donde, a mis puntos de venta, para mí es el mejor sentir. Y de que qué padre que voy a ver a mis amigos. Es parte de tu familia. Sí. Es parte del echarse a andar. Fíjese, uno pensaría que, oye pues, que mi amigo sea el diseñador gráfico de la empresa. Pero muchas veces uno por eso mantiene ajeno a su círculo de amigos, en el negocio. Porque pues al final de cuentas, eso mata muchos negocios. Totalmente. Eso mata muchos negocios. Otra cosa que yo quería platicar con usted, a través del emprendimiento, es que la gente podrá decir, N o Y, ¿verdad? Pero si esa luz, ese fuego que nos consume por dentro y que te dice, oye, lleva esa posibilidad afuera. Lleva esa nueva tendencia a las calles. No te rindas. ¿Cuánto tiempo cree que le tome convencerse a sí mismo, pues? A través de estar recibiendo ese cerrado de puertas. Pues, todavía me cierran muchas puertas. Y cuatro años no es nada. Yo sé que hay empresarios que llevan mucho más tiempo y todavía me falta más tiempo. Y todavía me falta que me cierren más puertas. Claro está. O sea, el camino todavía es largo y todavía me falta mucho por aprender. Pero lo importante aquí es disfrutar el proceso. ¿Qué has estado dispuesto a hacer por tu empresa? Todo. ¿Y qué has hecho? Cuéntanos. ¿Qué haces diferente? ¿Qué haces por decir, esta es mi empresa y eso se merece? Supe que fuiste a Grecia. Supe que vas y te capacitas a Arizona. O sea, he sabido ciertas cosas que haces y que le da un valor agregado y todo eso es pura inversión. Que a lo mejor ahorita no te lo paga la empresa, pero sabes que te lo va a pagar. Es que ya mi empresa no es, no lo veo como un negocio. Ya lo veo como que es algo de mi día a día que es algo que disfruto. Entonces ya pienso todo el día en qué puedo mejorar porque es algo que me gusta. O sea, ya no lo veo como hacer algo que, ay, tengo que ir a trabajar. No, porque es algo que me gusta hacer. Entonces todo el día pienso en cómo mejorar, qué se puede hacer mejor, las innovaciones que se pueden hacer mejores. Entonces, porque a ver, la competencia siempre va a estar y necesito competencia. Tú necesitas competencia para seguir creando, para seguir innovando. Si no hubiera competencia, estuviera flojeando, estuviera sin hacer nada. Entonces es lo que me mantiene al día. Estás, por ejemplo, con SIA, no sé si tienes un convenio o vas y te capacitas, te sometes a un proceso para ofrecer la mejor carne a través del cordero. Yo no lo veo en otros negocios. Entonces, por eso veo mucha promesa en lo que representa el sabor a través del cordero. Y cuéntanos esa parte, qué aprendes, qué aplicas. No estás como empezaste, ni como quieres, pero no dejas de rodearte con los mejores. Claro. Pues es que yo estudié administración de empresas, técnicamente. Entonces, yo de salubridad, de alimentos, no sabía. Entonces, cuando empecé también con Carnes JC, vi cómo ellos manejaban la carne y dije, no, pues qué tal, yo tengo que hacer diferente. Entonces, fue cuando empecé a Arizona y me empecé con estos cursos donde tuve que ir con mis empleados, con mis carniceros y aprender nuevas técnicas de cómo manejar la carne. Ellos tenían 20 años manejando la carne a su forma, pero no es la forma correcta de manejar una carne para la salud de la comida del ser humano. Ahora que estuve en Oaxaca, ahorita estoy recorriendo la República Mexicana y como bien usted dice, si no te actualizas con lo que haces y si a tu público no estás dispuesto a darle cosas que ni ellos mismos saben que pueden recibir, pues ahí los vas a tener. A ver, aquí donde me ves, hace un año, yo no te subo nada de contenido que tenga que ver con cómo sembrar. Ya lo hice. No voy a estar en lo mismo. Si me explico, yo le tengo mucho respeto a la gente que a mí me sigue. ¿Qué hice? Agarré un vuelo y me fui a la Mixteca de Oaxaca, donde pocos han entrado. Y me atrevo a decir que a lo mejor, pues muchos me dijeron que yo había sido el único ahí. ¿Verdad? 12 horas de Oaxaca, Oaxaca, a donde fui. Manejé. Y fui y saqué un contenido increíble. Y por primera vez probé un menú de borreros. ¡Borreros! ¡Qué cosa tan deliciosa! ¿Nunca los probaba? No, hay que ir. Hagan cuenta que me dio un sabor así como menta. Y pues ya, en el video, la gente me puso, Alejandro, es algo de hace 400 años, pero se está extinguiendo poco. ¡Eh, ni oye! ¿Verdad? Me empezaron a decir muchísimas cosas. Pero todavía hay mucho del borrego que no hemos probado. No. Te lo dejo de tarea para que lo pruebes y también para que lo hagas. Claro. Tendrá que hacer. Hay que darle a la gente cosas diferentes, ¿verdad? Porque si bien el menudo de res en Sonora, pues es un clásico, cuando te mueres y te velan. Oye, antes salió una charra de arco. Me da mucha risa porque... No, pues ya se iba a morir. Ah, pues me voy a... Y era muy desesperado el amigo. Pues me voy a adelantar. Voy a ir a comprar el menú, lo voy a poner para que no falte la noche. Los chistepines, ya te la sabes. Resulta que no me murió el amigo. Pero sí se comieron el... Tan convocado al... No, la gente, qué bárbaro, ¿no? Pero bueno. Por acá por Sonora es un clásico, pues, el menú de desayuno o también lo van en los sepelios. Pero bueno. Ahorita estamos a punto de recibir un sabor aquí en la casa de la siesta. Que pues tiene múltiples opciones, ¿no? Claro. El aguachil. Platíquenos, ¿cómo fue esa mezcla? Esa fue una ocasión de aquí, de la siesta. Es el aguachile, pero lo cambiaron. No son tradicionales. Carne de cordero con chichepín, sus falsas negras y luego está la hamburguesa. Receta original de la siesta. Y ahorita van a ver el platillo que pidió aquí Alejandro. Así es mi gente, pues cuando vengan aquí a la siesta les recomiendo que puedan probar algo diferente que es el aguachile de cordero. ¿Se piden? Un aguachile de cordero. Yo pues no lo voy a comer porque ya lo he comido. Este, y aparte ahorita estamos en horario de desayunos, entonces eso se sirve a partir de las 12 de la tarde. Pero bueno, acompáñenos, ya platicamos un poquito, no sé si tenga algo más que decir, o comemos y luego platicamos. No, pues desayuna porque va a estar largo el día. A la orden. Pero ya vas a pasar a ese tema, pero te lo juro que de miedo. Ya, ya, ya. Gráame, está. Ay, graba eso. Señor, ¿por qué le prendió eso? Para el aroma, para que le prenda un bonito aroma. Porque haces lo que quieres con un desayuno, señor. ¿Ah? ¿Podré o no podré? No, claro que sí. ¿Con permiso? La neta se ve bonito. Es el primer platillo que llevo que te queda bonito. ¿Qué dices, señoras y señores? Estoy aquí a punto de comerme un, ¿qué es, oiga? Rack de cordero. Rack de cordero. De cordero. En el restaurante La Siesta. En el restaurante La Siesta está en término tres cuartos, con fijolitos y huevos término medio. Pongas aquí para que lo vea la gente. ¿O no quiere que lo vea la gente? No, le debe a Coppel el amigo. ¿Por qué le da pena? Le debe a Coppel el amigo. Oiga, como estamos en tema de desayuno, yo me pedí unos huevitos con yema y este rack de cordero, que son aproximadamente uno, dos, tres, cuatro, cinco costillas. Así es. Rack de cordero. Con su respectivo frijolito. Aquí en el frijolito nos servimos una tortilla de maíz, humildemente, diría un amigo. Este es agua de ajo. No, es menta. ¿Es menta? Claro. El rack se acompaña con menta. ¿Menta? ¿Por qué? Porque si se... Así es la tradición. O sea, ¿la he hecho así? No, te comes el rack y luego te comes la menta. ¿Pero la menta se come así? Después del rack. Eso es nuevo para mí. ¿Dónde lo aprendieron esto? Eso es algo tradicionalmente internacional. Y si quieres agarre este... Ahí te grabo. Y vea cómo... Vea cómo nomás, con estilo, voy a meter un rackcito aquí a la yemita. Y... ¿Cómo le llamaríamos a este sallulo? Ya ve que se usa con ribeye. El huevo. Yo creo que lo deberíamos de poner en el menú. Como unos racks en ex. Algo así. El corte New York nació en una carnicería en Nueva York. Ok. No sabía. Por eso a nivel mundial se conoce como el corte New York. Y ese corte también lo acompaña mucho con huevo. Pero yo no sé dónde nació los huevos con yema y un corte fino. Ese sí le conoce. No sé si en Texas. ¿Lo sabes? No, no te sabría decir. Pero pues normalmente lo que hacemos nosotros en el campo, cuando nos quedamos después de una campada, se hizo carne asada en la noche, pues en el desayuno. Como lo que te sobró de la noche anterior, pues es que lo desayunas con huevo. Carne con huevo. ¿Qué no? Y esta mezcla, justa. ¿Qué tal? No. Déjame decirte que te has ido finando. Después de verte comer una hamburguesa con cazo, es lo más fino que te he visto comer. ¿Te hizo bien tu viaje a Oaxaca? Aprende muchas cosas uno cuando sale del rancho. Me imagino, me da mucho gusto. Entonces la menta, ¿por qué? Porque tengo una tentación. Después de que hayas comido, como un digestivo. Ah, después. Sí, sí, sí. Para que no tengas un mal aliento, como un digestivo, como un caraquillo. Pero mire mi gente, para no ser el feo de los picolitos. Ahí nomás está. Un rack de cordero con unos huevos estrellados. O con yema. No sé cómo lo colocan en tu rancho. Ahí lo corté. Sí. ¿Ah, ya estamos grabando o no? Sí. Ok. Entonces yo creo que cortamos ahí. Ahora ya estamos desayunando los racks en ex. Pues es todo un proceso llevar hasta ese platillo. La engorda sobre unos cuatro meses. Hemos cambiado las dietas. Hoy también tenemos una dieta fija que se hizo con un veterinario, que se hizo mediante el CIAD de aquí de Sonora. Se ha ido modificando para ver qué es lo que se puede mejorar, como la calidad de la carne, el color de la carne. ¿Qué podemos aprovechar del desierto? Pues como sabemos, es nuestro tercer año de sequía, que no llueve en el desierto. Entonces tenemos que ver precio, calidad, qué nos conviene, qué le conviene al cordero. Entonces, después de todo eso, ver el precio del maíz, precio del zacate, precio de los demás insumos. Después pasamos a lo que es el sacrificio. Y mire, así me lo imaginaba, la verdad. Se lo voy a poner a la gente como me lo imaginaba. Mire, huevito con yema, agarro el corderito y ¿qué crees? ¿Qué tal? Cálenle. Fíjese, decía su padre un día cuando fui a visitarlo allá al campo, que el cordero o el borrego te come hierbas o pasto que la vaca no te come. Y eso es usar nuestro desierto a favor. Tienes que ser más sustentables con la tierra, eso me queda cada vez más claro. Tienes que aprovechar todo. Para poder tener este manjar, ¿cuánto tiempo de cosecha es? Es decir, desde que destetas el borrego hasta que lo puedas llevar a campo libre, ¿a qué pastorees? Un año y medio. ¿Un año y medio usted engorda un borrego de cuántos años? Perdón, ¿de cuántos kilos? ¿Para poderlo llevar al canal? Tiene que pesar unos de 55 kilos a 60 kilos. Y el canal me da, pues es que ya perdiendo todo, creemos un promedio de unos 30 kilos, es un muy buen canal. ¿En un año y medio usted produce 30 kilos de borrego? Ajá, el canal. Y de esos 30 kilos, ¿salen cuántas piezas? El rag, la pierna, la paleta, el tibón, el pescuezo, y pues los huesos, todo lo demás. Un año y medio para producir 30 kilos. Así es. Bendito Dios. ¿Y no hay de otro? ¿Y no hay de otro? Sí, es que quieres calidad. Claro, claro. Bueno, sí, porque yo he visto muchos manejos por acá, por el estado de Sonora, con todo respeto, ¿ah? Para tener un borrego y le dan lo que sobra, o lo que te regala la mordulería, de que, ah, pues, chile, melón, lechuga, y no hay una dieta balanceada. Y eso se refleja en el sabor. Por, aquí con Rancho La Gorrulla, yo cada mordida, puedo saborear el reflejo de una buena alfalto, puedo saborear el reflejo de unos buenos minerales de agua. Es una dieta balanceada en el animal, pues. Yo pienso que también otra cosa que tenemos que tener en mente como emprendedores, que no por creer que podamos, Ángela, podemos. Y no por poder tenerlo, lo podemos realizar. Es un llamado fino. Y, pues, te felicito por estar acá en este lugar tan emblemático del estado de Sonora. Yo creo que no hay ranchero o ganadero en Sonora que no haya venido aquí, a esta casa. Y, pues, desde esta casa, desde esta cocina, le hacemos el llamado a todas y todos a que prueben esta carne, este nuevo emprendimiento acá en Sonora. Y, sobre todo, pues, ahorita, ¿a dónde vamos? Platícanos. Después de aquí, tienes otro lugar, en el cual te he abierto las puertas en el museo. Ahorita vamos a ir a Carnes JC. Dice la gente que sabe que la grasa es el vehículo del sabor. Morales. ¿Eh? Profundo. Ánimo. Bueno, miren, mi gente, ya venimos acá con Ángela. Aquí venimos ahorita haciendo lo que hace día con día, que es, ¿o no todos los días de entrega? No, no todos los días puedo, pero me gustaría todos los días. Y, aparte, es como lunes, miércoles, viernes. O sea, tiene sus horarios. Ahorita venimos acá en ruta. Supongamos que es un día de entrega. Hoy estaríamos acá, en este restaurante. Y platícanos, ¿qué haces día con día? Por ejemplo, ¿ahorita traes carne? Ahorita traigo carne, traigo la libreta de notas, traigo, por ejemplo, ahorita el Casanostra me pide rack. Entonces, me tendrían que firmar, bajar, entregar el producto. Y te traigo aquí para que me acompañes. Vamos a suponer una simulación, porque ayer, o antier, me entregaste, ¿va? Sí. Pero bajémonos y veamos cómo es una entrega normal. Supongamos que ahorita trae su rack por acá. Este, a lo mejor sí lo trae. ¿Como que sí lo traes o no? Tiene que firmar este papel. Ah, ok. Y te bajas, entras a Cosa Nostra, obviamente le mandas un whatsappito antes. Sí, Denise, la encargada de aquí, me dice que, oye, te voy a pedir tantos kilos de rack. Y ya, perfecto. Llego aquí antes de que abra, y que haya clientes. Ya vengo por aquí. Oye, Ángela, antes de pasar, por ejemplo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo fue el tocar esta puerta? Pues, me habló Marco Antonio Oliva, que me contactaron de un grupo de whatsapp de restauranteros de Mocillo, y me dijo, oye, yo sé que tienes por ver o me interesa. Este, y me pidió varias cosas, y ya me dijo que está muy interesado, que abrir otro restaurante, esta parte de este, y me dijo que para este quiero este, pero para el otro quiero otras piezas. Yo, desde mi, desde mi brutalidad, cocina italiana se lleva con cordero. Pues, es que el cordero es un plantillo internacional, entonces, no es tan italiano, pero, lo que se va a estar aquí. Pero, aquí en Sonora lo hicimos italiano. ¡Italiana! ¡Casa Nostri! Pues, mire, estamos llegando a la casa nostra, acá en el Rosillo de Sonora, una cocina italiana, donde Ángela reparte lo que viene siendo toda su cosecha de un año y medio. ¡Qué increíble saber que nos tardamos un año y medio para poder producir 30 kilos de borrego! Es la dieta que se somete Ángela, recordemos que Ángela, pues, tiene estudios conocida, tiene estudios en Arizona, y le meten lo mejor a su borrego, vendiendo puro cachetito, compa, pura melcocha. Estamos aquí, eh, visitando a los amigos de casa nostra, en donde nos van a platicar qué hace el cordero en una cocina italiana. Ya me siento italiano, eh. Pues, ahorita vamos a platicar con quién. Con Denise y con Ryan. ¿Y ellos? ¿Solo? Meros, meros de aquí. Ok. Son los que hacen que todo esto funcione. ¡Excelente! Es un orgullo ser sonorense. Las tradiciones son en acucurrito. Que ahí se nos encargo, que ya está en Spotify con Ángel Rojas. El orgullo de Sonora. Aquí nos encontramos nada más y nada menos. Pues, seguimos con Ángel. Ustedes vieron que llegamos para acá. Y es un orgullo, verdaderamente, que lo que te produce un año y medio, esté aquí en esta mesita con goces. ¿Cómo lo vea, mi amiga? Muy bien, excelente. ¿Cómo va el día de hoy? Muy bien. Dígame la verdad. Muy bien. Acaba de pedir un expreso triple. Usted sabrá muy bien qué anda, ¿no? Y mi amigo. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ryan. ¡Ryan! ¿Y usted? Denise. Denise. ¿Y usted? Ángel. Y yo, Alejandro. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar cómo Ángela llegó para una cocina italiana. Pues para mí es raro, porque para mí lo italiano es pizza. Y no más. No más. Pero, le dieron la oportunidad a una emprendedora. ¿Cómo fue cuando vino y tocó la puerta? Platícanos ese testimonio. Pues me habló Marcos. Me habló un año antes de que abriera Casa Nostra. Él dijo, oye, le contacté en un grupo de WhatsApp de restauranteros. Estoy muy interesado en el cordero. Le llevé el cordero. Le pedí una receta. Se lo llevé. También que fui a abrir otro restaurante. De carnes y focados. Entonces, él todavía no abre. Todo eso. Se quedó muy emocionado por el draco. Entonces, lo metió aquí. Y es que verdaderamente es importante. Y todos nosotros componemos un mismo engrane. El engrane es que la rueda siga dando vueltas para bien. Imagínense. Ángela se tarda un año, cinco meses. Un año y medio. Para producir 30 kilos de cordero. Y los 30 kilos de cordero en una sentada en la hamburguesa no los comemos. Sin embargo. Por ejemplo, si usted, que es el chef, lo cocina pensando en los dimes y diretes que trae. Pues a lo mejor se ve reflejado. Por eso siempre hay que darle mejor atención como la dan aquí en Casa Nostra. Pero sobre todo, mi gente, que tengan bien en claro que hay un gran esfuerzo en alimentar al mundo. Y es lo que queremos resaltar. La atención, la buena vibra, la energía. Y sobre todo, pues hay que ser prudentes con los alimentos que nos comemos día con día. Yo quisiera, pues agradecerles a ustedes también por hacer que el sector agropecuario se vea reflejado en una cocina internacional. Nos decía que el cordero conoció a nivel internacional. ¿Cómo se comería en aquel cordero? ¿Cómo lo sirve? El cordero, ¿cómo lo servimos? Tratamos de respetar mucho tanto el producto como los sabores italianos. Entonces lo que hacemos, el cordero, simplemente lo hacemos un rub de la casa. Es un rub especial italiano. Lo hacemos con varios cortes. Son cortes sonorenses, especialmente el cordero. Este es un rub que se llama cordero, o sea, rub de cordero de la casa. Son unas mantequillas impulsionadas que tenemos. Se marina el cordero, se le pone el rub y se hornea. Aquí tenemos un rubo apto para controlar temperatura. Hacemos el cordero. Conforme salga, se van haciendo unos cortes para darle presentación al cordero. Se acompaña con arugula, algo tradicional de la cocina italiana. Y se hacen aceites de hierbas. Estos aceites son especiales para el cordero. Se hicieron bastantes pruebas para llegar al sabor indicado, ¿no? Y dicen por ahí que todo cuenta. Todo cuenta. En Italia se dice que está la mejor pizza del mundo. Y un ignorante como uno le dijo, ¿y por qué? Si aquí en Sonora también se puede hacer la mejor pizza del mundo. Y me responden que en Italia hay minerales y elementos que únicamente tienen la tierra allá. Y eso se ve reflejado en la harina, en el tomate, en todo. Por eso no podemos tener nosotros la mejor pizza. Pero sí ahorita complementar en esta cocina italiana con un buen rack de cordero. Casa Nostra es otro cliente de Ángela. Es parte de su familia. Y pues bueno, Ángela, ¿de aquí para dónde vamos? Vamos a Carnes JC. Pero con energía o sin energía. Con. Hola mi gente, aquí estamos en otro punto de venta. Y estamos en. La Mamaché. Con. Aglaé. Y vamos a probar unos tartillos que se han vuelto un éxito. Que es la quesavirria. La quesavirria. Tanto de harina como de maíz. Hemos logrado un éxito total. Con ese toque de cordero que manejamos del Rancho La Gorulla. La verdad, le da el toque que lleva realmente la quesavirria. Entonces Alejandro, ven a disfrutar lo mejor. Nos dieron permiso de pasar a la cocina para ver cómo la producen la quesavirria. Así nomás. Así es como se prepara una quesavirria en el estado de Sonora. Esos guantecitos son el secreto. Ese apretón se acordó que le debe a Coppel. Ese otro a Electra. ¿Todo está medido? Sí. Porque me te siento bien. Ok. 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 Y así se prepara una quesavirria. En el estado de Sonora. Otro producto terminado. ¿Qué tal? Muy bien. Ya vimos cómo lo preparan en la cocina. Ya vimos toda la producción. ¿Qué te parece ya emplatado? Muy rico. Excelente. Maravilloso. Pues miren. Qué milagro del ser ganadero. Sí, se puede considerar que eres ganadera a través del cordero A. Es ganado al final de cuentas. Claro. Que se le llama ovino. Ovino. Ajá. Está dentro de las familias de los ovinos. Y pues qué chulada. Después de un año y medio poder cosechar esta carnita sabor cordero aquí con mamá. Che. Con estilo lo dices. Uno ni venga. No, no es cierto. Bienvenido a todos. Claro. Pues estamos probando las famosas quesavirrias. Platillo estrella. Que es la quesavirria. Usted la agarra. La zambute. Y antes de que me digas algo. Así es. Pero cuidadito. No te hagas embarrado. No, pues embarrado ya ando, ¿no? O sea, así es. Es así, mira. Como si te metieras en una alberca. La mojas. Pegas una platicadita. Espera a que se ablande. Que el jugo haga lo suyo y después para adentro. Con mucha hambre viene, ¿no? Por supuesto. Como pueda. Le pega ese chupetito a los últimos unos que... Que tente hasta los pulmones el jugo. ¿Qué te necesitaba? No, muy buena. Algo que me desea agregar. No, pues estamos muy felices de todos nuestros clientes. De todos nuestros puntos de venta. Que se han vuelto nuestra familia. Algo increíble que decían los propietarios de este negocio ahorita. Es que... Tenían varios platillos de estrella. Y este empezó a ser el más solicitado. Claro. Llegó a ganarles. Así nomás. Saludos. Ahí nomás. Pues miren, la verdad, chavalada. Me da muchísimo gusto conocer gente aprendedora como usted hoy. Ya saben que estamos comprometidos de la mera orden. Nuestro deber... Ayer estaba reflexionando. Es apoyarnos unos con otros. Es dar a conocer los emprendimientos nuevos que surgen día con día. Pero sobre todo, Ángela, es... Un hombre tiene que prepararse para servir a su gente. Un hombre tiene que prepararse para dar lo mejor de sí. Si hay mucha gente que se la lleva entrenando pilates. Hay mucha gente que se la lleva en el gym. Que se la lleva estudiando tres, cuatro horas leyendo libros. Está bien. Pero hay que salir a donde está el combate. Que es en la calle para dar lo mejor de nosotros a la gente. Hay que tocar más de 40 puertos para que se le abran. Y pues bueno, a mí me gustaría que Ángela despidiera con unas palabras para todos los emprendedores. De este lado, Ángela, si quiere. Ahí ahora sí que es todo suyo a la pantalla. Pues como emprendedora, lo que puedo decir es que no puedes quitar el dedo del riñón. Esto es diario. Esto es de no llorar. Esto es de seguir. Esto es de sudar. Esto es de meter las manos al negocio. No se lo puedes dejar a nadie. Es lo que puedo decir. Y tienes que disfrutar el proceso. Seguirle invirtiendo. Disfrutar el proceso y sobre todo entender que todo es parte de un propósito. Y la pregunta que yo le dejo a todos los emprendedores es. ¿Usted qué está dispuesto a hacer por su negocio? Saludos y que Dios los bendiga. Ánimo.